¿Que Alario haya intimado al club para que le pague el 15% o qué te genera? Que está equivocado, porque River no vendió nunca al jugador, él usó una cláusula de salida en un momento que no correspondía y lo que nosotros hemos hecho es que la AFA nos ha girado a nosotros un porcentaje que equivale a lo que a él le toca, se lo devolveremos a la AFA para que la AFA decida, porque nosotros creemos que al jugador no le corresponde, creo que esto le corresponde si el Bayern Leverkusen que se lo lleve el Bayern Leverkusen, porque cuando es una transferencia sí, pero una cláusula de salida es otra historia. ¿Vas a tocar el tema en esta reunión de FIFA? Sí, lo voy a llevar, porque el artículo 16 de la FIFA dice claramente que un jugador que está jugando en una liga no puede utilizar la cláusula de salida, así que lo vamos a plantear, para preguntarle a la FIFA si este artículo en la interpretación, es muy fácil porque son 12 palabras que dicen esto, así que es para que de alguna manera diga, bueno, ¿está vigente o lo van a cambiar? Ya se lo dije el otro día al presidente de la FIFA en una reunión que tuvimos en la AFA, lo hablamos, delante del presidente de la AFA, la presidenta de la AFA piensa lo mismo, es decir, no tenemos nada contra el Ario, que triunfe en Alemania, que le vaya bárbaro, siempre queremos lo mejor, no se ha dado tantas alegrías, pero Bayo Leverkusen hizo cosas que no corresponden, hasta falta de ética, porque venir a hacer una revisación médica cuando River no sabía nada y ir a una clínica con el jugador, con el director médico, sin comunicarle a River, sin que River supiera nada, eso no se hace.